Casimiro Poseidón es un maestro de sabiduría descendiente de los atlantes, custodio de América del Sur. Es nuestro maestro. ¡Haló! Nunca habías escuchado de Casimiro Poseidón. Ah, bueno, pero que se hagamos esto en la cara. ¿Qué? ¿Qué no sabías? Que era nuestro protector. Ah, ¿no sabían que era el protector de Sudamérica? ¡No! ¡Claro que sí! Muy bien. Fue emperador de la civilización suramericana que floreció en Brasil, cerca de Tabachinga, en la costa del río Amazonas. Soda que exploré, por supuesto, en ese viaje. Dice el maestro Saint-Germain, que es la propia encarnación de Dios. ¡Ah! 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 ¡Gracias!